Las cuentas nacionales son el sistema o el mecanismo por medio del cual en una economía se miden todas las transacciones que se realizan en la actividad económica entre todos los agentes económicos que conforman esa economía. Normalmente en una economía se suele distinguir diferentes actores como los hogares, las empresas, las empresas financieras, el sector de gobierno o el sector externo y las cuentas nacionales es la metodología o la manera en cómo de manera estructurada se utilizan las diferentes metodologías para estimar las relaciones económicas que se dan entre todos esos actores.